¿Cuál fue la oportunidad de pasar por esa situación? A 19 años de prisión efectiva, así que bueno, ahora esperar a ver los fundamentos, que obviamente todo eso se encargarán los fiscales, yo no tengo ni idea de cómo sigue, pero bueno, por lo menos empezar a vivir de otra manera con la paz de saber que se hizo justicia. Independientemente, muchas veces se espera más, menos, que, bueno, menos no, ¿qué podés decir de esta sentencia? ¿De alguna manera te conforma? Sí, nosotros obviamente esperamos la mayor cantidad de años posible, la fiscalía pedía 30 años, pero bueno, creemos que es un número razonable, por más de que los años que esta persona cumpla en prisión no van a reparar el daño en los chicos, obviamente, el daño que sufrieron psicológico en todo sentido, pero bueno, a uno le deja la sensación de decir, bueno, no es un número chico, son 19 años, y bueno, creemos que es una condena esperable, es más o menos el número que yo me imaginaba. Es cierto, como decís vos, es de rigor esperar los fundamentos de los jueces del tribunal, pero siempre hay una idea, en tu caso, más allá de lo que diga la fiscal, ¿tenés la idea de apelar o con esto vos te darías por satisfecha? No, yo obviamente me manejo de acuerdo con lo que digan los fiscales, son ellos los que saben del caso y son ellos los que saben de la parte penal, yo siempre me manejé con ellos y creo que trabajaron siempre muy bien, o sea, desde que comenzó la doctora Miniti hasta que agarraron el caso el doctor Matías Brogzi y la doctora Lucía Nascobartello, se manejaron perfectamente, tanto en el juicio, fue muy correcta la actuación de ellos, la verdad que no tengo nada para decir, así que confío plenamente en ellos y si ellos consideran que se apele o no, será lo que ellos digan. Sí, preguntaba más desde el punto de vista, independientemente de lo jurídico, tu sensación, vos con estos 17 años no estás disconforme entonces. No, qué sé yo, yo sinceramente pensé que iba a ser más o menos ese número, sabíamos que 30 años no le iban a dar, porque bueno, es la pena máxima, pero también algunos rumores decían 12 años y yo dije no, 12 años es imposible, tiene que cumplir más años, por de acuerdo a otros fallos que se fueron dando, uno va comparando, o sea, no nos olvidemos que él abusó de sus tres hijos, que fue bajo un contexto de violencia, de amenazas, de uso de armas, hay violación, o sea, son causas muy intensas, muy pesadas, y yo creo que la pena máxima que pueda recibir, obviamente, es lo mejor, pero bueno, hay que ver en qué se fundamentan ellos para los 19 años, yo sinceramente estoy conforme de que es un número razonable, obviamente, como te digo, si los fiscales consideran que deberían ser más años, bueno, será una cuestión que ellos manejarán, para mí, para mí, me dejó tranquila saber que 19 años es un número importante. Eso es técnico, después ellos evaluarán los fundamentos, pero por eso te preguntaba tu primera sensación, seguramente, cómo están de ánimo tus dos hijas y tu hijo, cómo están en el ánimo dentro del contexto, por supuesto. Bien, yo creo que están tranquilos, que sienten que se hizo justicia, que fueron escuchados, que eso es importante, saber que después de tantas cosas que se han dicho por parte de ellos, bueno, se demostró que los chicos no menten, eso es importante. Siempre, o por lo menos es algo que se escucha a menudo en estos casos, más allá del monto de la pena, otro aspecto que es cualitativo y no cuantitativo, es que se sienten como que además de ser escuchados, se les creyó. Sí, exactamente, exactamente, yo ya desde el día en que mi hija mayor hizo su declaración, que fue muy fuerte para ella, estar frente a un tribunal y hacer esa declaración y contar todo lo que pasó en su vida, yo ya de ese día la noté en paz, en el sentido de que pudo sacarse ese peso que vino acordando durante tanto tiempo. En el caso de los menores fueron vistas en las cámaras GESEL, y bueno, mi hija del medio tuvo la posibilidad de tener la audiencia de impacto, que fue después de los alegatos el día jueves, habló lo que pudo y después ya, bueno, obviamente se largó a llorar y no pudo seguir hablando. Para ellos son situaciones muy fuertes, muy fuertes, yo creo que va a ser difícil borrar para ellos toda esta cuestión psicológica y este daño que se les generó, pero saber que fueron escuchados, como vos decís, que se les creyó en su palabra, porque, es decir, yo creo que genera un alivio, y más cuando uno escucha una sentencia y decir, bueno, 19 años, no es poca cosa. O sea, es un número en que vos decís, bueno, se hizo justicia, se hizo justicia. Ojalá fueran más años, pero bueno, allá se verán. Y les contamos que siempre acompañadas también por la Asociación Civil Las Chuecas, ahí estuvieron haciendo el aguante. Sí, estuvieron las chicas de, bueno, Las Chuecas, que yo también formo parte del grupo, y a raíz de todo lo que me sucedió, me uní a ellas por el apoyo que siempre me dieron. Y también estuvieron las chicas de Monalá, que son de Cañada Tosquín. Y bueno, y el apoyo de la gente, el apoyo de la gente de San Jorge, en todo sentido, en todo sentido. O sea, quizás no venían, no estaban presentes frente a Fiscalía, pero mensajes de apoyo, de decir, bueno, uy, ayer tenía el teléfono explotado en mensajes y no podía terminar de responderlos. Pero bueno, uno se siente que la gente se adhirió a nuestro reclamo del pedido de justicia.